La venta de lotes en varias zonas de nuestro país ha tomado auge debido a la falta de financiamiento para la compra de viviendas prefabricadas. La ciudadanía opta a módicas mensualidades y facilidad en el contrato. Hace bastante tiempo anduve buscando un lote para construir, busqué opciones, pero solamente me inspiraban desconfianza, ya que muchas lotificaciones están ilegales, otras tienen hipotecadas las tierras, otras lotificaciones quizás no están asegurando un lote y lo están haciendo o están ofreciendo terrenos en falla sísmica. Incluso una lotificación la alcaldía la cerró por estar totalmente ilegal. En cambio, en Sueño Real me ofrecieron las facilidades para yo adquirir mi lote, una prima baja, cuotas mensuales bajas, el precio del terreno pues una cuota baja. Además de eso, y lo más importante creo yo, es que solamente me pidieron como requisito mi cédula de identidad y ya pude adquirir el lote. Y además de eso, es 100% seguro, 100% legal y tiene todos los estudios establecidos para poder legalizarlo. Sin embargo, ha habido denuncias por estafas o arbitrariedades en la venta de estas propiedades. Algunos lotificadores recomiendan a los ciudadanos cerciorarse de que las respectivas empresas cuenten con la documentación necesaria. En primer lugar, la constancia de uso de suelo de la alcaldía, que demuestra que el lugar que se está vendiendo es habitable, que la alcaldía lo tiene como zona de desarrollo habitacional. Y seguridad principal, que demuestren que tienen el estudio de fallamiento sísmico. Mire, ahí está, como este. Que lo puedan hacer como nosotros. Mire, aquí está el estudio de fallamiento sísmico, hecho por profesionales responsables y avalado por el INITER. Aquí está el aval de INITER, que revisó el estudio y dice las zonas que en nuestro terreno son libres de riesgo. Y la recomendación es que INITER tenga a bien hacer. Pero esto demuestra que estamos vendiendo lotes seguros. Y el otro documento muy importante es el estudio de impacto ambiental, que demuestra que la empresa, una empresa responsable, que les está brindando un lugar que no tiene riesgo de inundaciones, que vamos a cuidar de la agua servida, que vamos a garantizar no contaminar el manto freático, y que vamos a estar en un ambiente de habitabilidad completa. Marcos Medina, Noticias 12.